Muy buenas noches, yo creo que aquí nuestros compañeros del equipo ya nos resumieron de parte del proyecto Con Vot de Grito, queremos reiterar el agradecimiento al gobierno y bueno a título personal, aparte de la lista que dijeron, yo quiero agradecerle a André Woodfreund porque ha sido, bueno no sé, ha sido para mí, en el personal ha sido como una fuerza motora para incentivar. Fuerte el aplauso para estas chicas con voz de grito que se llevan hasta casa, 50 mil dólares, no son 30 mil, son 50 mil dólares para que también los inviertan en su producción.